Yo lo que les voy a decir les va a gustar, les va a gustar, porque es temporada de fiesta en el parque temático de Magic Kingdom y el parque más querido por la familia se ha transformado en una sola noche en la casa de Santa Claus. Las celebraciones navideñas comienzan hoy 6 de noviembre en tres de los parques temáticos de Walt Disney World Resort, Disney Springs y el complejo de entretenimientos de restaurantes y tiendas y hoteles de Disney, así como el Epcot Center. Este parque que se unirán pronto a la diversión festiva hasta el 30 de diciembre. A mí me encantan, los personajes favoritos de Disney van a estar vestidos con sus mejores galas navideñas, se van a ver preciosos y van a aparecer en cabalgatas festivas en el Magic Kingdom y hasta Santa Claus va a estar saludando a los invitados mientras hace apariciones espontáneas en cada parque. Tú no te lo puedes perder, su familia tampoco, así que vayan a visitar esos parques que nos llenan de magia y de alegría a chiquitos y a grandes. La verdad que sí, yo cada que voy a Disney me siento como una niña, iba a decir una chaparrita, pero no, yo soy. Mira, esta época de, bueno, todos los parques en todo el año son súper lindos, pero en la época de la Navidad. Bueno, es especial. Es hermoso, ustedes se recuerdan que nosotros despedimos, no, pasamos unas navidades allí y Mickey venía con ese vestido y Minnie con nuestras, es precioso, con sus como plumitas por aquí porque para taparse del frío es una temporada maravillosa para visitar el parque. Si de por sí es un lugar mágico, en Navidad concuerdo contigo, es aún más mágico. Gracias.